Quería felicitar por el tuit maravilloso que ayer puso sobre el silencio uno de los tertulianos que está ahí. Pablo Simón. Pablo, Pablo. Me pareció maravilloso. Las felicitaciones de... A ver, Pablo Simón, ¿qué es el tuit? Monrosi, espera, que le voy a preguntar. ¿Le quiere decir algo a Ana Bramas? Bueno, darle las gracias. Espérate que no tiene retorno, Antonio, que aquí se va a producir un cruzo de piropo. Espera, toma, Ana. Nada, nada, que darle las gracias. A ver, a ver. A ver, pero un momentito. Diputada, 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 ¿qué es lo que le gustó del tuit de Pablo Simón? Lo del silencio, que ese silencio era... Pero además hizo un silencio en Twitter y después empezamos todos a mover, a mover, a mover. Y yo creo que era un símbolo... O sea, a mí me impactó también, como a Pablo, el silencio de las primeras 18 horas en el Partido Socialista después de que Iglesias dijera, me doy a un lado. Y ese silencio del Partido Socialista es todo un símbolo de cuál era, en vez de la alegría, en vez de empezarte a reunir, por la noche, por la tarde, mediodía, meriendita y tal, al final empezaron el domingo y primero con llamaditas telefónicas. Yo creo que ese silencio era un síntoma, como dijo él, o de una negociación muy intensa o sencillamente un golpe en la cabeza, el shock que tenía el PSOE, que tenían que reaccionar. Gracias, diputada. Un abrazo. A ustedes. El tuit era haciendo una broma, era me gusta cuando callas porque estás como negociando. Que era justamente el anverso de lo que habíamos visto todos estos días. Que sabías que no se estaba negociando cuando hay declaraciones cruzadas y están en los medios. Ese es el tuit. Pero en el momento en el que están todos callados significa que algo se empieza a mover por debajo de la superficie. Y parece que efectivamente el giro de Pablo Iglesias desencayó todo, se hizo silencio por radio y entonces ya empezaba la negociación.